Yo te quiero mucho y tu bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto y tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y eso siempre es a tu modo He llegado al límite y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame, búscame He llegado al límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado al límite, no doy pasos para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes, búscame, búscame Desde Jiquipilas, Chiapas, para todo el sureste de México La Marín Borgesa, los ríos Adentro Yo te quiero mucho y tu bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto y tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y eso siempre es a tu modo He llegado al límite y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame, búscame He llegado al límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado al límite y no doy pasos para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes Búscame, búscame Búscame, rico sabor He llegado al límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado al límite y no doy pasos para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes Búscame, búscame Búscame, búscame